¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Big Five Preview. Y ahora regresamos hasta Las Vegas. El 22 de abril, Ryan García se va a enfrentar contra Gervonta Tank Davis. Una pelea que estamos esperando hace muy buen tiempo para definir cuál de los dos es el mejor en esta división. Esta pelea se llevará a cabo en Las Vegas y estaremos haciendo toda la cobertura. Y para hablar un poquito más de esta pelea y desglosar lo que podemos esperar desde Las Vegas, estamos desde la Ciudad de México con el gran campeón mexicano Juan Manuel Márquez y estamos también con nuestro compañero Eduardo Camarena y aquí en compañía de mi compañero, mi compañero, Pablo Malonagi. Y vamos desde arriba. Gervonta Davis, Ryan García, esto ha sido unas asperezas desde el primer día. ¿Qué tanta de esa, digamos, rencilla personal se va a desarrollar en el cuadrilátero? Y comienzo contigo, Juan, que tú sabes de una que otra cosa de esa clase de diferencias personales. Bien, creo que se va, puede convertir esta pelea en una rivalidad importante, una rivalidad muy buena dependiendo de cómo se cierre la contienda. Pero desde ahorita, esta pelea la estábamos pidiendo ya de hace tiempo, Ryan García frente a Gervonta Tach Davis. Y una pelea importante, una pelea de duelo de estrategia. Hay que ver cómo maneja la distancia Ryan García, peleador más alto, peleador que es muy rápido. Pero Tach Davis es un peleador muy certero que va trabajando o va viendo la debilidad del rival y la aprovecha bastante bien. Así que creo que va a ser una pelea importante, una pelea de esquinas también. Las esquinas tienen que mandar a pelear como debe de ser a su peleador, punto estratégico de cada uno de ellos. Pero creo que sería una victoria importante en este caso para Ryan García, porque sabemos que Tach Davis está en su momento y sabemos que Tach Davis quiere de alguna forma crecer en la división y quiere prácticamente ser el peleador o el campeón discutido en esta división. Bueno, hablemos un poquito de las diferencias que vemos. Comencemos con Ryan García, un boxeador muy rápido, con muy buena pegada, como dijiste tú, Juan. Y tal vez Gervonta es uno de esos boxeadores que ha pasado por debajo del radar, pero que tiene un poder paralizante. Estamos hablando de dos boxeadores, como dijiste tú, Juan, que están en el pináculo de sus desarrollos. Ya son hombres hechos y completos. Lo que nos puede esperar es una pelea apoteósica y de rayos y centellas. Eduardo, cuando tenemos esta clase de talento, a veces nos queda la pelea de ver. ¿Podría ser este caso? Ojalá que no, ojalá que no, Claudia, porque tú lo dijiste muy bien. Es una pelea esperada. Y yo digo que estas peleas le hacen bien al boxeo, porque son las peleas que la gente quiere. Yo veo un boxeador más consolidado a Gervonta Davis, ¿no? Davis le ganó, pues mira, a campeones mundiales, ¿no? Como el cuatito Hugo Ruiz, venció a Yuri Orkis Gamboa, con muchas ventajas en el peso, pero le ganó. ¿Y de qué manera a Leo Santa Cruz? Con Isaac Cruz no dejó una muy buena impresión, le complicó mucho el pitbull, pero creo que le ganó merecidamente, aunque no tan brillante su actuación. Y de Ryan García, pues no le quito méritos, es un boxeador que lo describe muy bien Juan Manuel, cuáles son sus cualidades. Es un peleador inteligente, se mueve bien, tiene buena técnica en defensa, en ataque, pero no ha tenido una pelea dura, así tan grande, como las que sí ha tenido Davis, ¿no? Diría yo, Jason Vélez, Luke Campbell, Javier Fortuna, serían los rivales más importantes que ha derrotado Ryan García, y pues espero una guerra, y espero que nos equivoquemos, porque tú y yo, Claudia, hemos visto peleas, como lo decías, que en el papel van a ser extraordinarias, y luego los estilos no se acoplan, y terminan por decepcionar, ojalá que no sea el caso y que sea lo que corresponde por tanto tiempo que hemos esperado esta pelea. Señor Camarano, yo tengo un punto de vista un poquito diferente, y vamos a decir, las peleas en los papeles, sí, se pueden dar opiniones en los papeles, pero en la realidad a veces las cosas son diferentes, pero para discutir, discutimos las dos opiniones. Para mí, Luke Campbell es el mejor oponente de los dos. Luke Campbell no ganó un mundial porque tenía dos oportunidades por el título mundial, con Lomachenko y uno con Linares. Si todo el mundo tiene oportunidades por mundial solo con Lomachenko o con Linares, la mayoría de los campeones, incluso yo, no fuimos nunca campeones en nuestra vida. Te digo esa cosa, primero. Segunda, las mejores victorias de Javante Davis. Santa Cruz es un pluma, es un pluma y es un pluma que ya sus mejores días fueron atrás. Y Pitbull Cruz, la pelea donde él tenía problemas, y Pitbull Cruz es un boxeador bueno, pero para mí es uno de los raros boxeadores buenos que peleó. Vamos a decir la verdad. A veces yo veo con quién pelea Javante, yo no conozco esos boxeadores. Yo no conozco esos boxeadores cuando él firma el contrato y dice, ok, Javante pelea con esto. Yo voy a decir, ¿má quién es este? Necesito vivir en YouTube. Vamos a decir la verdad. Uno que pelea por pay-per-view necesitamos conocer todos sus oponentes. No es que reconocimos a sus oponentes la noche de la pelea o cuando firma el contrato y vamos en YouTube. Eso no son tipos de peleas que se merecen los pay-per-views. Te digo, para mí Javante probablemente tiene la oportunidad para ganar esta pelea. Lo favorizo un poquito más de Ryan García. Pero te digo una cosa. Para mí la upside, ¿cómo se dice en español? La ventaja. La ventaja de posibilidad de ponerse en estrella es más con Ryan que Javante. En mi opinión, Javante es uno que la Showtime decía, ok, queremos que este es una estrella. Pero es una estrella, es un boxeador bueno. Es fuerte, es un boxeador bueno. Pero ¿qué caridades tiene esto que es una estrella? Ryan tiene otras cosas en reclamas, ¿cómo se dice reclamas? Comerciales. Comerciales. Me confundo con italiano. Comerciales y hace cosas de modelo. Haces muchas cosas en el mundo afuera del boxeo que pueden ser distracciones, pero la ponen en una situación donde tiene more upside, tiene la oportunidad para ser una más grande estrella. Javante, para mí, lo creó Showtime porque necesitamos una estrella. Decimos, ok, yo quiero que eso... Lo hacían con Broner también. Y sabía lo que pasa con él. No puede poner la estrella sin que la estrella es una estrella. Juan, cuéntame. Yo le quiero preguntar una cosa a Pauli. ¿Quién tiene más presión para ganar la pelea? ¿A quién le ejerce más presión? ¿Quién necesita ganar esta pelea? Los dos. Javante, David y Soraya García. Te digo los dos, porque Javante tiene la reputación de un campeón, un gran boxeador. Ryan, la gente dice, no, ok, no sabemos si es un gran boxeador, no sabemos qué quiere ser el modelo, quiere ser esta cosa. Pero les digo una cosa de Ryan. Ryan, todo el mundo de Ryan circunda. ¿Lo circunda? Circunda en el mundo del boxeo. Todas esas cosas del modelo, comerciales, cosas, otras cosas. Si él va a perder en el boxeo, tiene la rescala perdiendo todas esas cosas. Porque él es famoso. Por el boxeo. Por el boxeo. Tienen todos, todo el mundo, followers en YouTube, en Instagram, en todas esas cosas. TikTok, la cosa que no yo conozco mucho, muy bien. Pero todo el mundo lo conoce como un boxeador. Es posible que la mayoría de sus followers no son fanáticos de boxeo. Pero es más peligroso. Porque si no es un fanático de boxeo, te espera que Ryan es uno de los grandes. Y se va a perder por knockout. Su imagen se va a caer. Para mí, la imagen de Javante es creada de Showtime. Bueno, los dos. Es un buen boxeador. Es poderoso. Pero, ¿qué calidades de estrella tiene eso? Que es personalidad. No habla mucho en la personalidad. No habla en diferentes idiomas. Yo creo... No sé. Para mí, Ryan tiene la upside. Pero favorisco un poquito de Javante para la pelea. A ver, yo creo que los dos dependen mucho. La carrera de ambos boxeadores depende mucho de esta pelea. Como dice Pauly, sí. El mundo entero de Ryan está en función de su desempeño en el boxeo. Y el de Javante, obviamente, depende su calidad de estrella que se la dio Showtime. Si se la merecía o no, eso es cuestionable y podemos alegrar. Pero él lo ha demostrado, Claudia. No, no. Y Herbonta Davis lo ha demostrado en el ring. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién, campeón? Tengo un fundamento importante. Santa Cruz es un pluma. Es un pluma. Pete, pete, pete. Santa Cruz es un pluma viejo. Un pluma ya viejo. Es un pluma. Y la victoria contra Jorio Orquiz Gamboa tenía el tendón de aquí le roto. No, no, pero es la culpa de Showtime que está buscando crear una estrella donde no está. Lo ponieron con Pitbull Cruz y ya tenía problemas. Le preguntaron una revancha con Pitbull Cruz. Él decidió no. Él decidió no, no, no. Con una revancha con Pitbull Cruz. El boxeo es de estilos. El boxeo es de estilos. Y el boxeo del Pitbull se le complicó. El boxeo de este estilo se le complica. Pero el Pitbull es el mismo peso y es joven también. Espérate. La cosa que lo complican también. Y no vamos así de lejos. ¿Qué pasó con Jorio Orquiz Gamboa? Que entra al cuadrilátero con un tendón de aquí le roto y así todo se va a la distancia. Cuando lo tuvo en el primer asalto no lo pudo terminar. Pero más allá, me acaban de dar un punto muy, muy importante. Parte aguas, todos los boxeadores tienen un día una pelea que es parte aguas. La de Ryan García fue haber caído en la lona contra Luke Gamboa, haberse recuperado, haber ganado. Por el lado de Gervonta Davis fue un Isaac Cruz que no lo conocía nadie y que todo el mundo quedó abismado por la capacidad boxística de Isaac Cruz. Es más, del Pitbull seguimos hablando de esa pelea y Gervonta nadie dijo nada de que en realidad no lució bien. Pero más allá, un factor muy importante, Gervonta Davis está encarando cargos criminales inmediatamente después de esta pelea el 22 de abril. Por el lado de Ryan García, ya saben, han tomado espacios muy largos de falta de actividad por problemas mentales. La inactividad es un elemento principal y primordial para cualquier boxeador y la parte sanidad mental es de suma importancia entrando en una pelea donde todo está en juego. A ver, esta es una respuesta rápida para los tres. Comienzo contigo, Juan. ¿Qué es más importante? ¿La parte judicial? ¿La parte mental? ¿O crees que este es un factor importante? La parte, yo creo que la parte importante en un peleador es la parte mental. La parte de cómo subes, las distracciones, la parte que tienes que estar concentrado al 100%, eso es lo más importante. La parte judicial, yo la podré estar arreglando. Yo me concentro a lo mío ahorita que es el entrenamiento. Me refiero a Gervonta Davis, la cuestión judicial, yo la veo después de la pelea, que eso lo puedo controlar. Pero la parte mental, no. Vamos a ver cómo me va a jugar mi mente en el día de la pelea o en el transcurso de la semana para la pelea. Creo que es una parte crucial, una parte importante. Yo me voy más por lo mental que lo judicial. ¿Tú qué dices, Lalo? Sí, yo de acuerdo, de acuerdo. El estar concentrado, puedes tener problemas extra, ring, pero si tú estás concentrado y en lo mental vas a la pelea y aíslas en ese momento tu mente a lo que vas a hacer, tienes una gran ventaja. Pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil que si tienes un problema con la ley, si tienes un problema judicial, si tienes, como me ha tocado ver con algunos campeones, un problema con el fisco de impuestos, del taxes, etc. Pues no es tan fácil que te concentres, ¿no? Y ese puede ser un factor en contra de Gervonta Davis, sin duda, ¿no? Es una pelea, lo importante es una pelea que queríamos y que vamos a ver y es una pelea crucial para los dos. Yo coincido con Pauly, ¿no? Este Campbell es un gran boxeador, pero Gervonta ha ganado y aprendió, yo te aseguro que aprendió más de esa victoria con Isaac Cruz, en donde Isaac Cruz ganó perdiendo y al revés, Davis perdió ganando porque no se vio bien. Y ahora se da cuenta que esto no es de publicidad y que si tu empresario te quiere poner como número uno, como figura, hay que demostrarlo ahí donde está la verdad, el boxeo, que es en el ring. Bueno, estos son los factores que tendremos en cuenta para el próximo 22 de abril. Caballeros, gracias por acompañarnos. Pauly, vamos a quedarnos con más porque seguimos aquí en Pro Box TV. No se les olvide... Yo ya sé quién va a ganar, Claudia. Ah, nosotros. Nosotros, los aficionados, vamos a ganar con esa pelea. Gracias, totalmente de acuerdo. No se les olvide, seguimos aquí con más información de todo lo que tiene que ver con el arte de Fistiana aquí en Pro Box TV. Noti Boxeo, en formato de noticiero, entrevistas diarias con reconocidos expertos como Juan Manuel Márquez, Paul Malinayi, Chris Algeri y grandes nombres que han elevado al boxeo a lo más alto del planeta. Pro Box TV, su canal de boxeo.